¿Y qué debe pedir Libra? Libra debe pedir actuar de manera correcta. Está bien, Libra es un signo que reflexiona muchísimo. Sopesa las cosas, no actúa hasta que no está decidido, pero luego al momento de actuar, como que le falta un empugoncito final, ese último paso hace que Libra dude. Actuar de manera correcta y a tiempo. Por ejemplo, puedes pedir actuar de manera correcta para tu salud. Puedes pedir acciones correctas para tu prosperidad, pero también podrías pedir que los seres humanos actuemos correctamente con respecto a la salud de nuestro planeta Libra, que está tan maltratado. Acciones correctas en el gobierno, por ejemplo, del país donde estés, porque a veces las políticas que el gobierno tiene te afectan directamente, así que se podría pedir acciones correctas para los demás. Para pedir esas acciones correctas, la energía es femenina. La emperatriz puede representar, querido Libra, el gobierno, pero también esas personas a las cuales les vas a pedir, por ejemplo, un trámite, por ejemplo, un documento, alguien a quien tienes que presentar una solicitud, bien sea para obtener algo de algún ente gubernamental o alguna institución, e inclusive aquellas personas que tienen poder por fuera de ti. Así que Libra, pide que hoy la luna puede hacer que te concedan eso que estás pidiendo.